Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos hoy en Entrevista a Venevisión, Miguel Ángel Hernández Ocanto. Él es presidente de la Comisión Electoral Nacional del partido Copey. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Lirio. Estoy a tu orden. El Partido Social Cristiano Copey va a celebrar unas elecciones internas este domingo 10 de julio. ¿Quiénes están llamados a participar y qué se va a elegir? Bueno, se están llamados a participar dos planchas, la plancha número 3 y la plancha número 1, que se inscribieron en su momento oportuno y obedeciendo al cronograma electoral que se preparó hace cuatro meses. Ellos están dispuestos ya a participar con todos sus equipos el domingo 10 de julio. ¿Está recibiendo apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral? Sí, de acuerdo con la ley orgánica de procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de colaborar con todos los partidos, y en este caso está colaborando con Copey para el mejor éxito de las elecciones del domingo 10. ¿Dónde van a poder ir a votar aquellas personas que lo deseen? Bueno, en cada uno de los municipios y en los centros de votación podrán ir a votar de acuerdo con el registro electoral que se hizo. Más de 158 mil personas serán los votantes por cada una de estas planchas y a su libre elección. ¿Quiénes serían los candidatos a dirigir el Partido Verde luego de estos comicios internos? Bueno, en una plancha está dirigida por Roberto y el otro está dirigido por el doctor Irigoyen, Enrique Roberto, que preside todavía la dirección nacional en virtud de las elecciones pasadas hace cuatro años. ¿Está convocada la juventud a participar también? Sí, eso es muy importante. La juventud está convocada en un 30% para participar en las direcciones nacionales, regionales y municipales. Yo creo que en ese punto de la juventud, Copey tiene la primera prioridad. Pocos partidos tienen en sus directivas nacionales, regionales y municipales una cantidad de jóvenes para dirigir el partido. ¿Estas elecciones internas tienen algo que ver? ¿Obedecen a algún mandato del Tribunal Supremo de Justicia? No. Estas elecciones internas, afortunadamente, no tienen nada que ver con injerencia tribunalicia. Eso ocurrió hace cuatro años, en donde hubo un proceso bastante difícil de llevar, que llevó a la intervención de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a dictar una serie de normas de cómo debía hacerse un proceso electoral. Muy curiosamente, esto por primera vez se da en el país. O sea, un poder, el poder judicial, a través de la sala más importante, la sala federal, para establecer las normas necesarias para hacer un proceso electoral conforme a las leyes. ¿Qué significan estas elecciones internas para la relegitimación de Copey? Aproveche de aclararle dudas a las personas que son simpatizantes de esta tolda social cristiana. Bueno, significa mucho, porque en virtud del último electorado que ocurrió en diciembre para elegir los diputados, entonces quedaron muchos partidos que por razones institucionales no pudieron participar. Entonces ahora viene lo que se denomina poner al día la nómina de los militantes de los partidos. Este proceso significa bastante para ellos. ¿Por qué? Porque permite que un partido político como Copey, tan importante para la democracia cristiana, tan necesario hoy en día tener un partido fortalecido y participar en estos procesos, que pone al día su militancia internamente, para luego cumplir en un segundo paso, llevar toda esta cantidad de militantes a cumplir con la ley de partidos políticos, de acuerdo con lo establecido, tanto como una sentencia, como las directivas del propio Consejo Nacional Electoral. Hablando de la efeméride que tuvimos el día de ayer, 5 de julio, ¿qué lectura le da usted al hecho de que haya sido por separada la conmemoración? Por un lado, la sesión de la Asamblea Nacional, que según el presidente Ramos Ayú pretendía rescatar el carácter civil de este acto y el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya participado solo en el desfile militar y no acudió a la apertura del arca que guarda el acta de la independencia. Bueno, mire, hablando ya de ese punto de vista, yo creo que no me gusta nada lo que ocurre. Porque una cosa es la separación de poderes y otra cosa son los fines del Estado. Yo creo que tanto un poder como el otro, tanto los poderes que existen en Venezuela, tienen la obligación constitucional de actuar coordinadamente para poder cumplir con los fines del Estado. Cuando se conmemora una fecha tan importante y tan básica como la que hemos hecho, es cuando más patriotismo se necesita. Y creo que el diálogo ese que es tan cacareado hoy en día, se pone de manifiesto para evitar en el futuro un espectáculo de esa naturaleza. Yo creo que el pueblo se merece una normalidad institucional. Y por cierto, una normalidad institucional es también por la vía electoral. Cuando el pueblo ha manifestado su voluntad para ir a un referéndum, no es un antojo, sino que el pueblo como que está hastiado de esta división del poder público, porque el poder público está para beneficiar al bien común. Por eso los partidos políticos tenemos la obligación cada día de fortalecernos democráticamente para darle un ejemplo a todas las instituciones de cómo debe ser una democracia. Yo creo que ese espectáculo no podemos repetirlo más. Por cierto, que ese es un espectáculo producto de la necesidad. Cuando los poderes no encuentran la armonía institucional, ocurre eso. Ocurre que cada poder tiene su poder. Poder legislativo, el poder ejecutivo son emanados directamente del pueblo. Son ellos, el presidente de la república y el poder legislativo, los auténticos vasos comunicantes, pueblo e institución. Esos deben actuar coordinadamente, tal como lo dice la constitución, para lograr los fines del Estado. ¿Considera usted necesario y factible el referéndum revocatorio cuando la oposición pide iniciar ya la recolección del 20%? Dice que el gobierno tiene miedo de medirse y el gobierno por su parte acusa fraude en la recolección del 1% de firmas. Mire, el referéndum es producto de un mandato constitucional. Cuando se hace un referéndum es porque la constitución no permite y no está invocando a instituciones estatuidas solamente, sino está invocando a la voluntad del pueblo para que resuelva, a través de su manifestación directa, resuelva el problema por la vía pacífica, democrática y electoral. Yo estoy en una comisión electoral precisamente para esas mismas funciones. Copey necesita resolver un problema de militancia, de divergencia a través de la consulta al electorado. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros el domingo 10, consultarle al pueblo para que el pueblo copeyano, las mujeres y los hombres copeyanos, resuelvan con su voto el problema institucional de Copey. Muchas gracias por haber venido a Entrevista a Benevisión. Muy amable usted. Despedimos así a Miguel Ángel Hernández Ocando, presidente de la Comisión Electoral Nacional de Copey. Y volvemos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Noticiero, Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Feliz día para todos. Gracias.